¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que aquí aprenderemos que el estilo y la elegancia es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Juan y yo, que somos los miembros de este equipo de Estilocracia, hemos estado discutiendo mucho acerca del concepto de elegancia y lo que esto significa. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado, ha cambiado mucho. Miren, en los siglos, en el siglo XX, en el siglo XIX y ya a finales también del siglo XX, en los 1990, el concepto de elegancia era muy clásico y fue muy clásico durante 150 años o más porque ese concepto lo manejaban y lo traían de las casas europeas las señoras ricas de las ciudades americanas como Chicago, Nueva York, Nueva Orleans, las propias señoras tejanas, las californianas y sus maridos también, que también eran igualmente ricos. Tenían tal cantidad de dinero que les permitía alternar con la realeza europea que estaba siempre muy impregnada del concepto de elegancia y que manejaban las casas de alta costura de París o de Italia. Eso les permitió trasladar estos conceptos de elegancia hacia Estados Unidos donde tomaron también cartas de naturalización. Y durante muchos años eso funcionó así. Entonces quienes marcaban la pauta en revistas, en películas, en teatro y en todo eran las señoras ricas de estas ciudades y todas las demás señoras y todos los demás señores también pretendían vestirse como se vestían los prototipos de esa gente rica. Desde luego vestirse de esa manera como la gente del siglo XIX y del siglo XX implicaba muchísimo esfuerzo y mucho dinero, por supuesto. Porque no es lo mismo ponerse en una camisa cualquiera que elegir la camisa, el cuello adecuado, la corbata adecuada, las mancuernillas adecuadas, los calcicines, los zapatos, los tirantes o el cinturón, el sombrero. Y en el caso de las señoras ya ni les digo porque los ingredientes de la vestimenta femenina son muchísimo más que los ingredientes de la vestimenta masculina. Todo eso de repente se acabó. Ya no hay señoras que se visten como Jackie Kennedy o como Robin Bacall, ni tampoco señores que se visten como Cary Grant. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que alguna vez un rapero graba un video vestido en pijama y con tenis y una cachucha. Ahora el video se vuelve viral, pero muy viral. Y lo que trae puesto se convierte en un renglón que los confeccionistas y los negociantes de la moda entienden que eso es lo que quiere la gente. Esa es la música que la gente quiere escuchar, esa es la ropa que la gente quiere ponerse, esa es la imagen que la gente quiere tener. Y entonces las pijamas pasan de ser un juego de ropa de franela para dormir calentito a ser un estilo de vestimenta de calle que si viene firmado por un diseñador cuesta carísimo. ¿Qué es lo que pasó? Pues eso. Entonces, esa no es exactamente el concepto de elegancia que mencionábamos al principio. Por eso mismo, en Estilocracia, tanto Juan y yo hemos decidido que la verdadera elegancia, la verdadera elegancia sin importar lo que uno trae puesto, es la manera en que tratamos a los demás. Es la buena educación, es el respeto a las normas de humanidad, es el respeto a las diferencias, es el respeto a los demás, es el respeto a las opiniones diferentes a las nuestras. La verdadera elegancia es la buena educación y esa es nuestra conclusión sin importar qué clase de vestimenta es la que más nos gusta porque al final cada quien se va a vestir como quiere, con ropa que parece pijama, con los imbatibles jeans o si prefieren con sacos y corbatas, ya es igual, ya no hay un concepto de ropa que represente el concepto de la elegancia. La elegancia es nuestra conducta y nuestra buena educación. Esperemos que esto que nosotros estamos diciendo genere en ustedes un sentido de opiniones. Queremos saber qué opinan ustedes, queremos saber qué quieren ustedes y queremos que además nos lo digan tal como es porque nosotros no somos los dueños de la razón. Los dueños de la razón al final pues a lo mejor son ustedes. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. Gracias.